hola y ae queridos amiguitos golazo guay machem brazo que mi club número 8 este número 8 fuimos al club social y deportivo mitre de avenida seguro la uno de los clubes más antiguos acá en fefe que hace mucho tiempo está acá con nosotros que siempre siempre es un club muy alegre muy contento y que siempre pelea una categoría u otra bueno club bastante bastante conocido de entre las disputas barriales acá de fefe y obviamente tuvimos una tarde hermosa con chicos de 2011 2012 algunos 2010 que tuvo bárbaro la verdad fue muy genial muchos papás presentes sacamos fotos estuvo bárbaro muy copado les quiero agradecer muchísimo por la recepción y a los chicos por participar de este juego me parece un juego muy didático y que por otro lado también despierta la curiosidad de siempre es el más preciso en sus pateos de sus tiros al arco así que dejemos de hablar y mostremos un poquito de cómo fue allá en el club social deportivo mitre para ustedes suscríbete ¡Gracias! 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 poquito de lo que pasó allá con los pequeñines, todos se llevaron su alfajor, todos comieron alfajor, todos la pasaron bomba, yo estoy seguro, y obviamente ahora todos quieren saber cuántos puntos hizo Mitre, así que dejemos de The Longast y mostremos. ¡Wow! Eso sí que se pone interesante, porque ahora el ranking de la alegría queda todo. Todo ahí embolado, todo complicado, así que miremos cómo quedó nuestro ranking de la alegría. ¡Muy bien! Finalizado este ranking de la alegría, este episodio número 8, como ya dije, quedan solamente 8 programas más este año, así que corre, corre a hablar con tu delegado, con tu profe, decíle, ve, habla ya con el brazuca para que venga, vamos a patear, vamos a pasar una tarde muy copada en tu entrenamiento, recordando que siempre son los más pequeñines, 2011, 12, 13, 14. Bueno, y seguimos, lo veo el próximo martes con un nuevo club, sorpresa para ustedes, y mucha emoción en el aire, así que un beso enorme, ¡chao!